Queda Queda, que poco queda de nuestro amor Apenas queda nada, apenas ni palabras quedan Queda, solo el silencio que hace estallar La noche fría y larga, la noche que no acaba Solo, eso queda Solo quedan las ganas de llorar A ver que nuestro amor se aleja Frente a frente bajamos la mirada Pues ya no queda nada de qué hablar Nada Queda poca ternura Y alguna vez haciendo una locura Un beso y a la fuerza Queda, queda un gesto amable Para no hacer la vida insoportable Y así ahogar las penas Solo, eso queda Solo quedan las ganas de llorar A ver que nuestro amor se aleja Frente a frente Bajamos la mirada Bajamos la mirada Pues ya no queda nada de qué hablar Nada Solo quedan las ganas de llorar Bajamos la mirada Bajamos la mirada Ya no queda